Y hoy quiero comunicarles a ustedes que con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, con todo el equipo económico hemos tomado la decisión de firmar una nueva emergencia económica en nuestro país. Hoy firmamos esta emergencia para que nosotros podamos atender nuevos efectos que se derivan para nuestro país de esta situación. ¿Y cuáles son algunas de las medidas que queremos adoptar? La más importante, poder atender y proteger las nóminas de muchísimas empresas de nuestro país, micro, pequeñas, medianas y grandes. ¿Y qué se ha pensado? ¿Y cuál es la decisión que hemos tomado? Que nosotros podamos subsidiar el equivalente al 40% de un salario mínimo a todos los trabajadores de las empresas en nuestro país que hayan tenido una disminución de mínimo el 20% en su facturación. ¿Por qué decimos esto? Porque queremos tener un indicador de referencia. A esas empresas que hayan visto una afectación en su facturación de al menos ese 20%, le vamos a garantizar ese subsidio a los trabajadores del valor equivalente al 40% del salario mínimo. Esta es una medida para proteger empleos, para darle también oxígeno a los empleadores. Y a esta medida también la acompaña otra que quiero compartir esta noche. Y tiene que ver con que el segundo pago correspondiente al impuesto de renta, que estaría próximo a causarse, lo vamos a correr al final del año, para que podamos darle también más oxígeno de caja a esas empresas de nuestro país, micro, pequeñas, medianas y grandes. Con esto estamos atendiendo un universo muy grande de los generadores del empleo en nuestro país. Y lo hacemos porque entendemos la urgencia, la necesidad. Y esta medida se complementa con muchas otras que hemos tomado a lo largo de este aislamiento preventivo obligatorio. ¡Gracias! ¡Gracias!